Buen día suscriptores, hoy estamos en el 78 aniversario de la rendición incondicional de Alemania y me parece oportuno que en este joven canal de historia militar hablemos de cómo fue ese día y sus posteriores consecuencias para el mundo de la forma más breve posible. Ahora sin mayor introducción empecemos. La rendición alemana del 8 de mayo de 1945 marcó el final de la segunda guerra mundial en Europa. Fue el resultado de una serie de acontecimientos que llevaron a la derrota del Tercer Reich y al suicidio de Adolf Hitler. El 30 de abril de 1945, Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín, junto con su esposa Eva Braun. Antes de morir, nombró como sucesor al almirante Karl Donitz, un fiel nazi que se encargó de organizar la disolución de Alemania. Donitz delegó en el general Alfred Hoth la tarea de negociar la rendición de todas las fuerzas alemanas con el general Dwyck de Eisenhower, el comandante supremo de los aliados. Hoth se reunió con Eisenhower en Reims, Francia, el 7 de mayo de 1945. Allí firmó un acta de capitulación militar incondicional y un alto el fuego que entrarían en vigor a las 23.01 del 8 de mayo. Sin embargo, esta rendición no fue aceptada por el líder soviético Josef Stalin, que exigía que la firma se hiciera en Berlín y ante su comandante militar más importante, el mariscal Georgi Sukov. Por eso, al día siguiente, el 8 de mayo, se celebró una segunda ceremonia de rendición en Karlshorst, un suburbio de Berlín. Allí estuvieron presentes representantes de los cuatro países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. El general Wilhelm Keitel, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, firmó la rendición definitiva ante Sukov y los demás oficiales aliados. La rendición alemana del 8 de mayo puso fin a los combates en Europa, pero no en otras partes del mundo. La guerra contra Japón siguió hasta el 15 de agosto de 1945, cuando el emperador Hiroito anunció la capitulación japonesa tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia, con más de 60 millones de muertos y millones de desplazados y refugiados. La rendición alemana abrió una nueva etapa en la que se tuvo que reconstruir Europa y se configuró un nuevo orden mundial marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me lo dejan saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video.